Música Estamos aquí hoy en Atocorosal Casanare Hola familia, ¿cómo estás? Familión, tiempos en verlos, desde la última vez Mejor dicho, usted se pierde, ¿sí o no? Por poquito, primo, hace como tres veranos ¿Qué más, don Pija? Bienvenido a mi terruño Gracias, familia Yo me siento muy contento de verlo en persona Porque yo siempre lo veo por las redes sociales Las redes sociales es una cosa muy, muy importante Lo ven a uno, uno se puede meter en una mata Ya lo están viendo Así es, primito, así como digo yo en otras ocasiones Eso, las redes sociales lo ponen a sonar a uno Más que un camionado de lata por un cascajal reseco Figure usted cómo era esta vaina en pleno verano No, sí, don Pija, me alegro mucho que usted haya venido a visitarnos Igual aquí estamos haciéndole mil maneras En una lucha incansable por impulsar nuestro folclor Nuestra cultura, nuestro llano y nuestras tradiciones Y para mí es un honor Y yo sé que para todos los crozaleños Y para todas las personas que siguen el programa Sabaneando con don Pija Y bueno, los diferentes espacios televisivos Y en redes sociales que van a disfrutarse de este contenido De esta programación Porque de verdad que es muy bonito Y ojalá se les diga Se les diga antojando venir a Tocorozal Y que cada día nos encendremos más en el llano, primo Apenas hoy hizo usted un arribo acá Ve aquí nomasito usted pescó el personal Para el contenido del programa Y la idea es que cojamos para ahí para afuera Dijera Walter Silva cantando Esperen y verá familia Que pegue esta maletera en el burro Que por ahí traigo Yo como ando El burrito me tocó dejarlo por allá amarrado Usted como ande a caballo No, joder, vea Yo cuando miramos que no Que viene un jodido bigotudo Un carajo bigotudo Nosotros decíamos Bueno, será un comprador de marranos De pronto será un comprador de ganado De pronto pues ahorita como estamos ya En tiempo de trabajo Ya no están en la vacunación Nosotros decíamos De pronto un carajo podía pedir trabajo de vaquero No familia Yo venía con maletera al hombro Y yo dije voy a entrar allí donde don Álvaro Brito Como tiene Ya va a tener trabajo de llano allá en el ato En el botalón En el botalón Yo dije pues No, así es, así es Escucha la vaina Y tasta Y tasta Y la trocha del berraco Están que se saltan del seguro los músicos Eso no Eso saben Pero como que están calienticos por allá Bueno familia El programa Sabaniendo con Don Pija Hoy es de historia De leyendas De músicos De bailes Porque hubo hasta baile También en este programa Hoy no Oye es que esa es la idea Yo siempre he dicho Y trato de impulsarlo A través de mi programa Que conduzco De lunes a viernes Estos espacios Hay que aprovecharlos Enormemente Para dar a conocer Nuestra cultura Nuestros ancestros Para que Aprovechar las redes sociales Para que nuestro Folklor llanero Cada vez se escuche Más y más lejos Un programa como este Hombre uno tiene que brindarles Todo el apoyo que se pueda De verdad que uno No debe dejar No debe dejar estos espacios Y ya que usted Se movió acá Con su equipo Con su equipo de trabajo De producción Del programa Sabaniendo con Don Pija Pues la idea es que ustedes Se sientan agradados Se sientan bien atendidos Para que así quieran Seguir viniendo Y la invitación Para todos los amigos De sobre todo Hablo de aquí De mi terruño Corozaleño Para que Le abramos las puertas A este humilde servidor A su equipo de trabajo Para que cada día Promocionemos más esto Hombre Que gananciosos Serán los municipios O son las regiones Donde usted va a hacer Un programa Porque la gente conoce Oiga mira Ya existe Atocorozal De pronto muchos lo conocemos Muchísimas personas Ni siquiera saben Que Atocorozal Existe en el mundo En el llano Entonces de pronto A través de su programa De la cantidad De sus televidentes Y oyentes Que lo siguen En las redes sociales Entonces dicen No yo quiero ir a pasar Un fin de semana En Atocorozal Es fácil llegar Es una vía pavimentada Y tiene lo que yo pienso Que me parece muy bonito Aquí en mi pueblo Es que tenemos cordillera Porque estamos A la falda De la cordillera oriental Y tenemos sabana amplia Por toda la costa De Cazanar Y la costa de Lariporo Entonces hay que seguir Eso es lo bueno Porque usted Yo veo que se deja Sample de la sabana Ahí para abajo Ahí usted coge En un caballo Ya mañana salimos Aquí con Don Álvaro Brito Salimos ahí para abajo Yo voy y pegó Atrás con mi maletera Y también Mire el hombre Ya tiene Los cabres Porque ya vamos A amarrar los caballos Ahorita más tarde Para arrancar Porque el hombre Ya me dio trabajo No así es Don Pija Así es Y la idea es que Uno por ejemplo Usted que conduce programas Yo también que conduzco programas Uno no viene solo A Tocorosal Por ejemplo Usted se carga Aquí a todos Sus televidentes Todas las personas Que en este momento Están disfrutando El programa Sabaneando con Don Pija Están aquí en el fondo La soga En el municipio De Tocorosal O sea que cuando usted Le abre las puertas A un realizador De programa Del calibre De Don Pija Usted no solamente Le está abriendo las puertas A tres personas A tres personas Que lo acompañen Usted le está abriendo las puertas A un mundo de televidentes De personas De muchas partes Otras regiones Esto de verdad Que es muy bonito Eso es lo bueno Familia Bueno familia Cuéntenos un poco Porque yo lo he visto Su programa El programa Romería Astro, Copla y Romería Astro, Copla y Romería Astro y Copla y Romería Cuéntenos ¿Por qué Astro y Copla y Romería? Yo veo que ese programa Es de Como de tradición ¿No? Romería ¿Qué quiere decir Romería? Explíquenle a los televidentes Porque hay mucha gente Que dice Que lo ha escuchado usted Por las redes Astro, Copla y Romería El programa Y que es de los Difundiendo nuestra cultura Cuéntenos ¿Qué quiere decir Astro, Copla y Romería? Bueno Don Pija Resulta de que Astro, Copla y Romería Fue un programa Que nació Yo soy de la vereda El Brillante Me desempeño como líder Comunal allá Entonces nuestro municipio Más cercano es Cravo Norte Por eso dice Casa Grande del Llanero Saludito a la gente De Cravo Norte Que también son seguidores De Sabaneando con Don Pija Entonces Llegué a ese municipio Y dije yo Yo quiero un programa Llanero Entonces yo dije En vez de que esperar Que otra persona lo haga Hombre usted es un hombre Que oye la sabana Usted es un hombre Que puede tener el perrenque Vamos a hacer el programa Y efectivamente Mieron en el espacio Una emisora Allá en Cravo Norte Que los televidentes De Cravo Norte No me dejan mentir Y de toda la costa de Casanare Porque eso servió Para entrelazar cultura En esos dos departamentos Entonces Así se fue regando Astro, Copla y Romería Pero la palabra Astro Entremos en materia Astro Se me dijo Astro Astro es lo que muchos Quedan perdidos Me dicen bueno Diego Astro, Copla Pues las Coplas Son las canciones Y todo lo que hay Romería Pues Romería Nosotros los criollos A veces uno dice Venga vámonos de Romería De pronto Romería de Marraneo De Cacería Que vamos a marranear A mariscar por ahí O a veces uno dice Vámonos de Romería Para el pueblo De pronto a conseguir Un amorío Alguna vaina por ahí A recostarle el caballo A una muchacha Dijéramos nosotros Entonces eso es una romería Astro, Copla y Romería Pero yo lo personifique En una mujer Resulta que yo estaba Noviando en ese tiempo En Crao Norte Como siempre Con una muchacha Y entonces La historia real De esto Créanme que muchos Me han preguntado Pero quizás no han tenido La forma de difundirlo Entonces yo estaba Noviando con la muchacha Y muchos me dicen Diego el programa Es muy exitoso Me gusta mucho Pero Astro deja perdido A todo el mundo Eso que tiene que ver Con el llano Entonces yo le decía Astro es lo que lo guía a uno Lo que lo inspira Lo motiva Entonces esa era Como la fuerza Que yo tenía en el programa Porque usted que sabe Que esto de hacer programa A veces uno necesita Más apoyo A veces de pronto Uno su espíritu Está algo decaído La nota baja Entonces esa muchacha Era como la inspiración Que no Diego Venga hoy vamos a divertir A los oyentes Vaya Entonces siempre Ese Astro los acompañaba Entonces yo le decía A los televidentes De Crao Norte Porque ella vivía allá Yo le decía Cada vez que yo me pierdo Porque yo me venía Para aquí para Corozal Me tocaba venir A hacer diligencia Y vaina Entonces cada vez Que yo me pierda Del programa Ustedes simplemente Pídanle a los astros Que me traigan Los astros Lo traen a uno De pensamiento Pero la gente No entendía Y la muchacha Pues el papá Era algo medio delicado Que seguramente De pronto esté viendo El programa Entonces yo le regalaba Canciones Inclusive hoy en día Todavía se las regalo A veces cuando quería Regalarle una canción Por ejemplo Como una de Daniel Guadrón Que es una de las preferidas De ella Que cara bonita Entonces yo decía Carta astral Para ese tema Esa era una palabra Clave y decisiva Para que esa muchacha Supiera que era para ella Y podía estar escuchando El programa con los papás Y quedaba perdido Pero entonces yo le decía A cada televidente Yo le decía A cada uno Cada oyente Porque era en radio Cada uno de ustedes Tiene su bastro Que por qué De pronto para usted Lo motiva a hacer El programa Don Pija Yo le hago la pregunta ¿Usted qué lo motiva A hacer el programa Don Pija? Bueno familia Ya me está entrevistando A mí ahora Familia La motivación Del programa Sabiendo con Don Pija Pues me motiva De realzar Esta cultura De nuestros antiguos De lo que es el llano Porque eso sí me motiva Porque yo me crié En una finca Me crié en el campo Y quiero, no sé Seguir adelante Entonces como que Me motiva eso De esas raíces Ese viene siendo su astro Esa viene siendo Su inspiración El motor que le da fuerza Esa lucecita Que así se ponga Muy oscuro el camino Le muestra el sendero Y además Astro Copla y Romería Todo el mundo Tiene su astro En una ocasión De pronto una mujer Que trabaja Que se quiebra Digamos la espalda Trabajando un hombre Por llevar el pan a su casa Para sus hijos ¿Quién lo motiva Si el sol esté muy bravo? Son los hijos Son sus astros Necesariamente No el astro puede ser La esposa La novia El astro pueden ser Los hijos Pueden ser esos papás El astro es la fuerza Yo les decía Si no hay astro No hay programa ¿Cómo así Diego? Que no hay astro No hay programa Si no hay inspiración No hay nada No hay nada Entonces imagínese usted Don Pija Usted que Yo sé que es un trabajo duro Lo que usted hace De desplazarse Recorriendo el llano De verdad que usted Es un hombre Que echa mucha romería A mí con eso Usted echa mucha romería Y con su equipo de trabajo Entonces Usted tiene que pasar Por muchas dificultades De pronto Eso nunca lo sabe La opinión pública Que hoy nos toque pagar hotel Que de pronto tal cosa Imprevisto Entonces son dificultades Pero es ese astro Ese amor Por impulsar usted Ese folclor El que no lo deja de caer Don Pija Es exactamente Lo mismo que yo hago Sino que usted ya me lleva Pues una ventaja Y una trayectoria más larga No diga No diga eso Familia Familia Eso El que persevera Alcanza Familia Bueno Así es Don Pija Igual esto es una Como una deuda histórica También que yo tengo Con el llano A través de mi familia Porque mi familia Mis antepasados Abuelos Bisabuelos Han sido grandes folcloristas De la dinastía De Rafael Martínez El cazador novato Y ya uno como que De verdad que uno está Muy estrechamente ligado Con el folclor Con la cultura Así que no hay culpa Que uno se meta En este cuento Familia Es familia Del cazador novato Si que Dios lo tenga En su santa gloria Hace rato usted estaba Conversando por ahí Con mi papá El concejal aquí De la costa de Cajanare Y pues si Nosotros venimos De esa dinastía De Rafael Martínez Entonces uno Desde muy pequeño Escuchando poemas Escuchando sus libros Sus narraciones De pronto También el trabajo Es llano Porque uno No es que yo llegué Y de una vez Soy locutor de radio O soy realizador De programa Como usted mismo dijo Se creó una finca A este humilde servidor También por ahí En los trabajos de llano También de salir a caribear A curitear Bueno tantas vainas Como cualquiera De los llaneros Que están viendo Es el programa Eso no es que uno Este aquí Porque dice Yo voy a estar allá Y don pija Es don pija No Eso es una vaina Que ya sea pulso Muchos me dicen Bueno Diego Martínez Usted a donde estudió eso O usted por qué habla así Criollo Yo le digo Pero es que así Eso lo aprendí Hablando a mis tíos A mis padres A mis abuelos A los amigos Con los que uno Se codea todos los días Allá en la sabana Entonces uno simplemente Trata de difundirlo Para que la gente sepa Que aquí habemos gente llanera Para mí es un honor Cuando de pronto Me llama cualquier amigo Del calibre De don Álvaro Brito Que me dice No somos seguidores De su programa Para uno que una persona De tanta trayectoria En el llano Siga un programa suyo Aparte de su tiempo Así como todos ustedes Están en este momento Apartando el tiempo Para disfrutar este programa Eso es un honor Y usted debe saber Que eso es lo que lo satisface A uno Exacto familia Me han dicho Hay un dicho Que dijo Hijo de toro Sale pintado Hijo de tigre Sale pintado Así es familia No así es Así es la verdad Hijo de toro Yo dije Hijo de toro Sale pintado Pero a los críos Yo no No así es familia El que tiene O que equivocó Dijo un pato bajando Si una gallina Eso sí El día Y no le busque Pele a la vaina No así don pija Y de verdad Que la idea Es que la gente Cada día Apoyen más Lo nuestro Apoyen nuestro folclor Que de pronto Toda la gente joven Por ejemplo Yo soy un tipo joven Me identifico mucho Con la de más juventudes Con la gente ya De cierta avanzada Y la idea es que Las tradiciones van cambiando De pronto La infancia mía No fue la misma infancia De don Álvaro Brito Por ejemplo O la misma infancia De don Carlos Castillo Que nos honra Con la presencia O de mi señor padre Pero el ya no es uno solo El ya no es uno solo Y hay que defender El legado Así se vayan Modernizando las cosas La idea es que Aprovechemos La modernización Pero para dar A conocer Y exportar cultura Exportar folclor Bueno familia Me dice usted Me estaba diciendo Hace ratos Atrás de cámara Que también Declama poemas Así es Familia Eso si sería algo Como Como si el río No tuviera agua Un río sin agua O un corral sin majada Tengo que ser declamador Por naturaleza Por herencia Es locutor Presentador Del programa de aquí De TV Amin Astro Romería Astro Copla y Romería Ajá Astro Copla y Romería Y ahora también es Un declamador De poemas Pues en realidad Primero fui Fui lo último Que no Primero fui Declamador de poemas Desde muy pijita Me gustaban los festivales Bailador de joropo También Y me fui retirando Del baile del joropo Porque ya uno Digamos ya uno Empieza ya más Que a novia Ya salía los parrandos Y yo decía Pero yo haciendo Tantas piruetas No puedo hablarle Mucho a la muchacha Entonces ya uno Bailaba más a los criollos Que balseadito Y así le iba Conversando mejor Pero no De clamador de poema Y entré ya al mundo De la radio Y de televisión Fui al mundo de la radio Por querer un programa mejor Y yo dije No voy a esperar Que otro lo haga Sino yo mismo voy a hacerlo Uno tiene que tener Iniciativa Y a la televisión Y a la televisión Gracias al respaldo Que me dio Una persona que distingue Aquí Nato Corozal Y hoy por hoy Pienso que me ha abierto Muchas puertas Que es el señor Amin Vega El dueño del canal local TV Amin Entonces el hombre De pronto creyó en mí Sin ni siquiera conocerme Como quien dije Que pata puso de huevo Me dio un espacio Un espacio en su canal Y gracias a Dios Y a todos los televidentes Que le han brindado El apoyo al programa A los patrocinadores Que han venido creyendo en mí Y la idea que yo siempre les digo No es patrocinar Solamente a este muchacho La idea es que patrocinemos Patrocinemos el folclor La cultura El turismo Porque si estos eventos Si estos programas surgen Transmiten Hombre Pues mucha gente va a saber Que aquí estamos Y que mucha gente Va a querer conocer Nuestro terruño Que bueno familia El saludo muy especial Para Don Amin Que en este momento Nos están viendo Allá en la casa Echándoles un tintico Ahí con la pata Por fuera Familia El hombre Ahora es jovencito Tiene como 15 años Imagínese Ese hombre está Sagaleticos Sagaleto Bueno Que bonito esta charla Aquí con mi familia Me recuerda el nombre Diego Martínez Cisnero Diego Martínez Cisnero Bueno familia Estamos en el programa Sabaniendo con Don Pija Vamos a un corte Y ya regresamos Tino ¡Suscríbete al canal! Tino Tino Encuent Music Tino Tino Gracias por ver el video 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 el chile, estuve hasta en Venezuela, en Venezuela estuve, sí señor, estaba como de 18, 20 años cuando estuve en Venezuela, por allá trabajé como unos dos años, cuando el Bolívar estaba bien caro me fui y cuando me vine estaba por el suelo que fue el que me vino, sí, pero estuve para como dos años en Venezuela, de ahí vine y volví, me fui por allá a trabajar en todos esos datos erinceros, que eran como unos 20 datos y en todos estuve trabajando. Bueno, hablando que trabajó en datos de coca, como le dicen, de cocinera, ¿cómo eran cuando se llamaban los obreros, toda la llanerada al almuerzo, a la comida? Eso se servía el desayuno, almuerzo y uno le decía a los mensuales o al caporal, está servido y él llamaba a la comida, a la cena, sí, el caporal o el mensual. Y ellos llegaban a la mesa, porque eso se servía en una mesa cantidad de comida, carne, arroz, plátano, lo que fuera. En esa época también, bueno, en muchos datos, todavía se cultiva o se ve la campana, ¿usted le tocó alguna vez tocar la campana para llamarlo de la comida? No, 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 eso no, por medio de mensuales y caporales, era que llamaban a la comida, sí, la comida, sí señor. Bueno, bueno, ¿y qué más le tocó en ese tiempo? ¿También fue, hacía jabón de tierra? No hacía, pero miraba, miraba, el jabón de tierra y el jabón de potasa, ajá, sí, lo que, sí, todo eso. Este era el jabón de los llaneros, ¿no? El que se usaba más para cuando uno oía a un trabajo joveniano, bueno, véndame un peje de jabón y con eso le bañaban. Una libra, eso era por libra, por kilos y todo eso. Para lavar la ropa el jabón de potasa y para bañarse el jabón de tierra, que eso es diferente, el jabón de tierra al jabón de potasa. Ah, bueno, doña Alma, ¿usted qué se recuerda? ¿A qué hora se levantaba a hacer el desayuno? Porque en ese tiempo yo creo que le tocaba madrugar harto. Yo me levantaba a las dos de la mañana. ¿A las dos de la mañana levantarse para hacer el puntal? El puntal porque cuando eran trabajos de ya nos eran 40, 50 hombres y dígame, se levantaba uno a las dos, a las tres estaba dando tinto y poniendo el desayuno cuando se iban desayunados. Sí, porque había veces decía el patrón o el caporal, mañana desayuno a las 10, 11 de la mañana. A veces decía mañana a las 6 de la mañana el desayuno. Entonces a esa hora le tocaba levantarse uno para tener el desayuno a las 6 para 40, 50 hombres. Qué bueno, oiga. Y el tinto ya, todo mundo a tomar tinto, ¿tomaban nepes o era el guayoyo? No hace tiempo, ¿no? Guayoyo, porque ya no se venía el guayoyo, ya no se venía los nepes. No, en esa vez era el tinto, tinto de la mañana. Eso era un, ponía uno en una perola, yo acostumbraba a veces poner en calderos, en topias, que así era mucho más rápido que el agua hervía. Ese era el fogón de las tres topias. Sí, de las tres topias. Y eso, yo ponía un calderado, pero eran unas coladoras grandotas, eran dos coladoras medias de café y colaba, pero era una cantidad, para 50, imagínese, 40 hombres, eso tenía que haber mucho tinto. Y pasaba uno en una jarra para la mesa, pocillos y todo eso. Más tinto, vuelva y échale otra jarrada. Y así. ¿Cuántos años tenía ya cuando empezó a trabajar que usted le tocaba hacer el tinto a todos los obreros? Yo tenía como unos 22 años, creo yo. 22 años, bueno, y algún, de pronto, algún muérgano, vergajo, no, ¿por ahí no la chachareaban? Ah, no, ellos sí sobraban, ellos sobraban, tocaba espantarlos, así espantaditos, porque, porque ellos no faltaban, uno allá, cocinero y semejante gentilón. ¿Y de los que están por aquí cerquita no trabajaron y no la chachareaban por ahí? No, 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 dejo, ya no, dejo de los que, de los que trabajaban en esa vez, ya no, ay, por ahí, dejo ya, dejo, pues, ya no, ya no. Nada, nada. El programa Saboniendo con Don Pija, aquí con la señora Álva, nos está comentando de la época, de cuando ella trabajó en varios atos, ¿no?, varios atos, estudió empíricamente. Hasta quinto primaria, pero en esa vez un quinto primaria es como ahora un bachillerato, todo el bachillerato, eso uno para sacar cuentas, por lo menos, era a la memoria, y todavía a la memoria, yo no uso calculadora, yo no uso nada, solamente a la pura memoria. ¿Y usted escuchaba los gritos de los llaneros cuando llegaban al corral, cuando se estaban en la cocina? Obvio, que cómo no iban, no, cuando llegaban, le tocaba a uno alistar el tinto, para cuando llegaba la llanerada, que llegaban a las 3, 4 de la tarde, el montonón de tinto para que toda la gente tomara. ¿Usted que recuerde, no se aprendió una canción por ahí, de cuando, el grito al cabrecero? No, pues no, no pone una atención, pero donde escucha, yo digo, es grito de llano, eso sí, y lo conozco donde sea. Pero de que uno haya aprendido, pues no, no me puso atención. Bueno, ¿también parrandió en diferentes parrandos? Ah, no, sí, donde había un parrando, y aquí en Corozal, cuando eran esos bailes ahí en el parque, ahí parrandeaba como, como nada, en las casetas, en una caseta que había para abajo, que ya no existe, allá iba a parrandear, que me gustaba la parranda. Te gustaba, y fue bailarina. Eh, pues de, así, nacional, no, como es mi nieta, que es así, va para allá donde quiera, no. Sino así, así, nos parrandos. Cuando estaba bien joven, que vivía en la casa donde, casa de mamá y papá, nos llevaban a todas las fiestas, así como dice don Carlos. Allá al vereda, y eso, bailaba uno, pero que daba miedo toda la noche, que ya por allá no iba uno a acostarle a dormir, era bailar. Alguna vez también, bueno, hablando de lo que es, volviendo al tema de la cocina, le tocó hacer hallacas, rellenas, tungos, de pan de arroz. De todo, de todo, que hallacas, que tungos, que rellenas, que mute, que todo eso a mí me tocaba. O sea, a veces, donde llegaba uno, por ejemplo, a Lato, o a los otros fundos, había una señora, ay, que ella le ayudaba a uno, pero que uno era el que le tocaba responder por toda esa gente. Y me tocaba hacer de todo, ayudando, ayudando, así. Y la gente era muy, los hombres, muchachos, eran muy humanitarios, ellos me ayudaban mucho. Yo les decía, mañana es mute, ayúdenme a picar papa, repollo, a todos ellos en la noche me ayudaban. Lo mismo yo les decía, si quieren, tajadas mañana, ayúdenme a pelar los plátanos y a fritar. Ellos me pelaban hasta dos, tres racimos de plátanos, así de grandes. Y fritaban, yo les picaba y ellos fritaban. Dijo, sí, para qué. Habían muchachos que me colaboraban muchísimo en la cocina. ¿Alguna vez también le tocó hacer bastimentos para algunos llaneros, cuando lo que era el pollero? Yo tenía mi pollero aquí, pero ya, ¿qué se hizo el pollero? Pues a veces uno tenía familia o tenía amigos especiales y les echaba por ahí cualquier cosita de avío. Pero no porque le tocara a uno hacer, para echarle a la llanerada, no. Sino así, a veces, que los hijos, yo mis hijos también trabajaron conmigo por allá. Cuando eran pastoreadores, uno les echaba el bastimentico para el pastoreo. ¡Qué bueno, familia! Aquí, dialogando con doña Alba Girón, ella tiene historia también. Mujeres que le tocó, le tocó sujarla en los actos, porque eso fue un trabajo bravo, ¿no? Un trabajo bravo. Y a veces hasta ayudar a asar la carne. Una vez allí en Rumichaca, llegaron las, la una de la tarde y nadie venía a asar la carne. Ya estaba enchuzada, ¿qué más? Prenda hoguera y póngame a asar la carne. Claro que eso sí llegó después más gente y acabaron de asarla, pero me tocó ese día poner asar, aprender hoguera y poner a asar la carne, porque ya era tarde y nadie llegaba a asar la carne. Lo mismo en Ejos Atos, que trabajé así de coca, no de trabajo de llano. A mí me tocaba a veces pilar arroz, me tocaba cortar topochos, ir a buscar leña. Todo eso me tocaba, me ha tocado pues. Y ahorita no, porque ya vivo en el pueblo y ya todo es diferente. Pero cuando me tocó trabajar por allá, yo trabajaba duro, muy macho. Ordeñar vacas, arrear becerros, bueno, con los marranos, cuidar marranos, todo eso. ¿Alguna vez le tocó tocar el cacho por ahí? No, no. El cacho de ese que miro ahí, no. Eso sí no. Ah, bueno, bueno. Cuando usted estaba en el corral ordeñando las vacas, no le cantaba a las vacas quietas, que le diga, puma rosa, puma rosa, puma rosa. Claro que sí, había esmeralda, había puma rosa, había rendajo. Y ya, ponte la vaquita para la leche y le daba uno en la cadera y se ponía la vaca para que la ordeñaran. Acá tenés un pedacito así que recuerde esa vez que le daban, le palmetían arriba. Ponte la viejita, ponte, ponte. Eso era así, eso sacaba uno, inventaba para allá. Para cantarle a las vacas para que se dejaran ordeñar tranquilas, porque a veces amanecían y no daban leche ni para el perro. Bueno, estamos llegando aquí ya al final de la entrevista de doña Alba Girón. Doña Alba, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes que en este momento nos están viendo por las redes sociales y un consejo para todos los jóvenes de hoy en día. Pues de todas maneras, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento y a la juventud que a lo menos madruguen a hacer oficio, porque hoy en día llegan a 7, 8 de la mañana y dormidos, dormidos. Ay, señor, entonces que por favor se preocupen un poquito para que a lo menos se levanten a recibir la brisa de la mañana, que es tan saludable. Esa es la, a los muchachos de hoy en día, la sugerencia. Ah, bueno, bueno familia, pero guardó el 4, ¿qué pasó? Ya lo guardé. Sí, ya lo guardé. Bueno, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Saberiendo con Don Pija. Vamos ahorita a dialogar con Don Álvaro Brito, que nos va a mostrar por aquí unos cabrestos de ser de caballo. Vamos a un corte y ya regresamos. Estoy acompañado con estos grandes criollos que verdaderamente son llaneros, que nos tienen bonitas historias, familia. Y aquí con Doña Alba, que nos ha contado unas historias muy bonitas cuando fue, cuando fue, eh, coca, ¿no? Fue de, fue cocinera, ¿no? Porque anteriormente decía la coca. Y aquí acompañado con Don Álvaro Brito, pues es un llanero reconocido aquí en, en, en el municipio de Atocrozal. Familia, yo veo que usted tiene ese, ese, ese cabresto en el, en, en, ¿qué? En la mano. Va a, ¿qué? Ya va a amarrar el caballo ya, como que quiere ir pa'lato usted, ¿cierto, familia? El caballo, mano. Sí. Cuéntanos un poco de, 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 de la cerda, del, del cabresto de cerda, de qué, de qué material es, porque muchos televidentes en otros países que nos ven por las redes sociales, que no saben qué, 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 de qué material se hace este, 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 este cabresto. Y vamos a, 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 a mostrarles de qué se hace. Bueno, este cabresto se hace con la clean y con la cola de caballo. Hay cabrestos de cerda, que es con la cola. Y hay cabrestos de clean, que es el cabresto más suave, que se hace. Esto se hace matizado en negro y blanco. El cabresto como uno era de cuatro, de cuatro hilos. Este, como decir este, este es el cabresto toleteado, de negro, alazano y blanco. ¿Toleteado? ¿Por qué, eh, toleteado? Porque va, vea, este pedazo es alazano, este pedazo es negro y este pedazo es blanco. Y uno lo iba hilando, iba hilando los pedazos y midiendo para que el cabresto quedara así toleteado. Pero eso lo hacía uno así como nomatizado, es este. Y este es toleteado porque es un solo color, puro blanco, puro negro, puro alazano. Y este es el matizado que llaman matizado de negro y blanco. Pero este cabresto, este que tengo acá, eran muy pocos los llaneros que lo hacían, porque era... Es de siete hilos. Este tiene, cuando uno conseguía toda la clean, dos blancas, dos alazanas y dos negras. Este están casi negras las cuatro acá. Pero lleva una alma por dentro, lleva una... El alma que le decía uno del cabresto, o sea la... O sea que lleva siete hilos. ¿Cuántas brazadas tiene ese cabresto ahí donde están? Este cabresto debe tener como unas siete brazadas, creo. Más o menos ese es el cabresto que tiene unas siete u ocho brazadas. El amanzador que usaba para la falseta de cuello que se ponía. Ese era el cabresto que se usaba cuando eran esos caballos potrones, no cerreros. Y caballo manso igual. Y el cabresto así se hacía de un solo color, de negro pa. Y cuando era uno que iba a salir al pueblo le iba a poner un cabresto bien bonito, lo así especial, con motas y todo. ¿Ese era para que el caballo, porque yo a veces uno, como en mensual a veces miraba llaneros que hacía falsetas de estos y ese, mejor dicho, el caballo se humillaba? Sí, se ponía el hogador con las dos puntas del cabresto o se ponía el hogador solo, con una punta del cabresto que dicen los llaneros, yo que lo hacía Juan la Garza, que hay llaneros que no lo saben hacer con las dos puntas del cabresto. Era más bravo. Y la falseta volada, que uno, casi todo caballo no le ponía la falseta volada, que va la del bozal y el caballo ya frenero. Y la falseta esto, cuando uno estaba manzando, era falseta de cuello que amarraba el caballo doblado. Aquí era doble en el pescuezo y metía la falseta acá y sacaba las dos guías del cuello del caballo. Ese era para, ahí era donde usted horcaba el caballo, lo apretaba más para que no, para gustar a tanto, lo ahogaba, lo horcaba, bueno, todo eso. Y uno, el cabresto era una cosa muy, era especial de uno, o sea, uno no, casi nunca dejaba el, ya después vinieron los nailos, pero en ese tiempo no conocíamos los nailos. Como las hogas de cuero de ganado, que eran muy duras y ahora casi no, vino el nailo y el ganó, ya cruceto no dio el rejo así de duro como el ganó criollo. Maestro, cuando usted trabajaba de llano en los atos, en tiempo libre, me imagino que se ponía usted a hacer, a tejer la... Sí, entre varios, vamos a hacer cabrestos y hacíamos para cuatro, cuatro, cinco personas en el ato, todos, siempre se escogía un tipo que fuera más bueno para hilar, porque esto va, ve aquí, esta guía va doble, se hilaba delgaito y se doblaba, esta ya va doblada, todas van dobladas y ahí sí se hace el cabresto de las cuatro guías. De las cuatro guías, qué bueno. Este lleva siete, este lleva siete con la, con el alma que lleva por dentro, de hecho lleva cuatro como este. Familia, don Álvaro, picardías, que en ese tiempo cuando trabajaba usted en los dos atos, se hacían picardías, me imagino, porque eso, trampían el chinchorro. Trampé el chinchorro, sí, se le esconde la cobija, bueno, todas esas vainas. Eso a mí me gusta escuchar, que en ese tiempo que, que, que los llaneros iban aquí a enlazarle. Cuando uno, habíamos tipo muy buena soga y habían carajos que nos trampeaban la, la soga, le hacían una, la, la trampeaban para que uno, la soga pegaba, usted pelaba por la soga para enlazarle el toro, iba a pelar y, y no, y era, la trampeada de la soga era bien pegada, porque todo llanero no la sabía. ¿Cómo la sabía soltar? Tenía que soltar el nudo de, de la gaza, que se hacía para poder soltarlo, porque eso, que eso quedaba, ese estrago, porque eso se metía por la, por la gacita de, de, o sea, esta era la gaza de, el nudo moreno de la gaza, ¿ves? Y se metía por acá, y se sacaba, se sacaba y quedaba, esta, esta vuelta quedaba acá, me imagino, y metía por acá. Esa era, era, era mortal, si el que la sabía hacer, bien, la sabía hacer, pero. Mire, este, este llanero ya, ya la hizo, vea. Exactamente, esta es. Bueno, y si un ejemplo que yo, para soltarla. Para soltarla, que yo llegara y fue, porque vaya rapiditico. Sí, el que sabía, uno llegaba y la soltaba, yo llegaba y la, claro, el que sabía la soltaba. Sí, llegaba y la soltaba. Y sin sacarle punta, ¿no? Era, o sea, pero era mortal, para el buenazoque era mortal, el carajo que él hacía en sí, pero, sí. Ah, bueno, 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 eso de las, de las, de las historias del, 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 del trampeo, del chinchorro, del, del, del cabresto, eso fue más de uno, ¿no? Más de uno. Dígame, sí, la suelta también, vea, esto. Esto es lo, ah, la suelta, vea. Esto es la suelta, esa es una suelta que había, muchos la saben hacer, pero la suelta tiene su, su forma. Ve que este nudo no quede, porque usted hace el hueco y la metió, y si queda, esta punta queda aquí para arriba, entonces dice, no, ahora le quedó con la jeta torcida. Decía mi papá y era la verdad, quedaba mala, y tiene que, esta punta, pues cuando está suavecito, queda pegada aquí, ¿sí? Ve que no, no queda por aquí, para un lado, que quede sobre, toda la punta lleva sobre el nudo, no sobre el, como esta, vea. Esta es la mía. Bueno, maestro, maestro, muchos televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, por las redes sociales, por canales comunitarios, no saben qué es una suelta, porque en otra parte, en otros países, aquí en los llanos orientales, para que le explique a la gente para qué sirve la suelta y de qué se hace la suelta. La suelta se hace, pues, de un cuero de ganado, ¿no? Rejo, de un cabo de soga, un pico, un rejo, se le reventó, usted hace la suelta, es para el caballo que es mañoso. ¿Para el caballo que es mañoso? También se hacía que yo, sí lo hice, pero muy poco, el caballo barajustador, decían, ese caballo tiene que marotearlo, y hay personas que no saben qué es marotear un caballo, y se hace con la suelta. Cayo, el caballo, sí hay mucho, Castillo sabe marotear un caballo. Para todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo, la suelta es, la suelta es para, este objeto que viene acá, es para los caballos que no, que son cerreros, no, no han sido ensillados. Y caballo manso también, caballo que es mañoso se le pone, se le pone la suelta, se le pone el par de sueltas. Sí, que es de abellaco. Porque hay caballos que son mañosos y lo hacen correr a uno y sepucha. Se le pone el par de sueltas, que dice uno, suelta no quita bocado. Ah, y se le pone el par, el caballo menos, menos mañosea. Pero eso de marotear, vea que Castillo de Llanero dice que no sabe qué es marotear un caballo. Eso lo vi yo desde niño, pero casi muy poco a Llanero. Marotear un caballo era cuando el caballo varajustaba demasiado y no, y había llaneros que no eran capaces de hacerle el ahogador para ahogarlo. Para ahogarlo, entonces decía marotear el caballo. La sabana bien fea, les voy a decir cómo es marotear un caballo. Usted coge una suelta, así, esta está cortoncita, más larga, y se la pone al caballo de pata a pata. No de mano a pata, no, de pata a pata. Ajá, entonces queda este juego, usted destapa el caballo, el caballo se varajusta. Y ese es el caballo el que no le quita, la suelta al caballo, el caballo que es pícaro y bravo, el caballo le empieza a andar mal. Hay caballos que después de malogran como maniados, porque eso va a cobarde el caballo. Y el caballo empieza a andar, entonces se la quita uno. Porque este juego, se da la mano con los barotes, con las macoyas de esto, las topias, con todo, sí. Ajá, hay sueltas que se revientan. Que yo he visto muchos llaneros que le quita la suelta al caballo y se la ponen en el pescuezo. En el pescuezo, como no, sí. O cuando uno amanzaba caballo, un caballo que brincaba usted, que estaba trochando caballo, usted le quitaba el par de sueltas y se la amarraba en la cintura. Ajá, y uno pisaba el suelo y una vez le ponía el par de sueltas al caballo. Le ponía un palo de rastra, le amarraba un pisador, una cosa, y le ponía un palo, porque casi había partes que ni potrero hacían, no dejaban el potrero, era para la caballada manda. Y el que estaba mandando, pues póngale un palo allá en el paradero de rastra. Habían encargados en ese tiempo que eran muy fregados, ¿no? Y a veces le daban a uno con la suelta por el espinazo a uno, no, 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 de pronto no. Sí, cómo no, lo que pasa es que yo, no, yo me crié en los datos con mi papá. Yo, mi papá era el que me daba cada rato, sí. Y mi papá me pegó hasta la edad de 17 años. ¿Y no sintió un sueltazo por la...? Un suelta y las riendas, me la metía. ¿Ese era lo primero que a uno le daban, cierto? Claro, con las riendas. Y me pegó hasta la edad de 17 años en rascador en frente de la laguna del acto de don Julio Fernández. Don Julio era un hombre muy llanero y le decía a mi papá, véndame ese caballo palchino, se llamaba Embalaje, el caballo que se iba a coliar, ven ese caballo castaño, bonito, pequeño, pero don Julio ya estaba hecho, ya era un hombre hecho. Ya estaba engordando el caballo y se le fregaba el lomo. No, yo no vendo mi caballo, un caballo muy bueno. Y yo enamorado de ese caballo. Dije, cómpreme el caballo, papá le decía yo, para yo coliar los toros en ese caballo. Y llegamos, estábamos apartando ganados, estaban apartando ganados. Y reventó una novilla así, una novilla como de unos tres años, mañosa. Se dejó esa novilla con don Julio. Se dejó, un caballo pequeño, le puso la mano en la colegia y la jaló. Caballo, jinete y novilla. Joder. Ay, no, una matada que he hecho don Julio. ¿Mato? Y en la tarde, no, pues, dígale, una matada que hizo, no, no, sí, pero un caidón muy bueno. Y al otro día en la mañana le dije, Julio, véndame el caballo para el chino, mire. Dijo, chico, ese caballo ya no me aguanta, está jodido, ¿verdad? Le voy a vender el caballo para el barito. Ahí me armé yo en el caballo. Y ese caballo. Y cuando mi papá me fue a pegar, andaba yo en ese caballo, un caballo muy, demasiado bueno. Yo jugaba con los toros en el caballo y había un señor Carlos Gutiérrez Meche, Guachiría, le decían. Yo, ese señor le habló a mi papá. Él le hablaba, tocayo, no le pegue más al muchacho, decían. A los 17 años yo tenía el toro pisado en la cabeza para pasarlo porque la soga la dejó con otro toro. Y tenía un cabo de soga cortico y lo había amarrado con el cabo de soga. Y eso, ante un llanero, es muy fregado pegar usted un toro con un cabo de soga y ocho brazadas. Le pica el caballo, un rejo cortico y le pica el caballo, bueno. Y un toro puntudo, un toro puntudito, sí. Más o menos, perdón maestro, ¿más o menos cuántas brazadas? ¿De 50 brazadas o 25 sabradas? Nunca, nunca, nunca. Eso que hicieron acá, que yo creo que yo fui el que les quité, es que la soga tiene un reglamento. La soga tiene de 25 para atrás no es soga y de 35 para adelante no es soga. ¿Quién es? Aquí sacaron una vez, ganaron que el que sacara la soga más larga. ¿Quién es el hombre que en el llano va a cargar un toro con 50 brazadas? Nadie, nadie, no. ¿Se enreda? Se enreda, sí, la soga tiene su reglamento. Y eso uno, el llanero, creo yo casi la soga, lo usaba por ahí de 28, 30, 32 brazadas. Ya de 35 le quedaba ahí, uno nariciaba y cacheriaba con él. Yo fui a sacar el toro con el pedacito, el rejo. Claro, se me viene mi papá. Pero, sí, no estaba apartando acá nada, se me viene con él. Puta, es que va a pagar. Le dije, papá, no me pegue que yo soy un hombre, le pareció. Yo tenía el toro pisado. Digo, al bajito no se me conoció a mi papá. ¿Sí? A Carlos. Era muy jodido, era un hombre muy delicado y tal. Le dije, papá, no me pegue que yo soy un hombre, le dije. Yo ya soy un hombre, le dije. Yo este toro lo saco y a mí no me pique el caballo, le dije. Y se le metió que luego. Dijo, ¿qué? ¿Me va a matar? Le dije, no, pero no me pegue más que yo soy un hombre, ya. Le metió, le dijo, tocayo, tocayo es el hombre. Y se lo llevó aquí, vaya. Le dije, yo, y cuando le dije, tocayo, ese muchacho es un hombre. Si juega con un toro el día a pie, ¿qué se espera en ese caballo que es tan bueno? Dejé lo que es, si él hace una cosa esa es porque mi papá iba aquí toreando. No me volvió a pegar más nunca, mi papá nunca me manejó. Eso por ese caballo. Yo saqué el toro y yo con él. Yo era lo único que fregaba mi papá. Que mi papá no toreaba, mi papá era un hombre muy llanero y todo. Pero yo sí, bueno, eso el torero nace, pero no se hace. ¿Usted fue toreador también de sabanero? Yo aquí toreé y en los pueblos. Torea está en Manizales. ¿También? Y tengo el capote y la muleta todavía. ¿Todavía la tiene aquí guardada? Hay que traerla para mostrarla. Aquí yo creo que la tengo. Bueno, y usted era el hombre que cargaba en la cintura la sierra. La sierra, no, en la cintura no. Yo la cargaba pegada. Eso que miro yo ahora, que cargan todas esas cosas, eso no lo usaba uno. Eso es mentira, que se amarran un cuchillo, una peinilla y un cabresto, nunca. ¿Dónde se pegaba lo que era? En la silla. En la silla. O donde colgaba la silla, metía la cachera y le pegaba la sierra. Y eso que en esa vez poca sierra había. La sierra había, no fue después la cortica, así con todo. Lo estoconaba, ya es uno con una piola, con una cabuna. ¿Era con piola? Una piola, le hacían una cosita y lo estoconaba. Se iba acentando el... Dígame, eso echaba, pues, un mito de la joda. Sí. Sí, señor. Bueno, qué bueno, mire, son historias que uno no sabe. Y uno, pues, hay muchos jóvenes que hoy en día dicen que son llaneros, pero hay que uno aprender del que sabe, ¿no? Sí, señor. Mira, yo Torié, ahí donde es el hospital, Torié, de 15 años, y venía con un tal Bochinche, yo creo que ya lo conocí. Él era un hombre, Nicolás, yo era un chino, al pie de él. Yo Torié un toro, no sé si Alba, estaría a esa vez que, a esa vez, corrió un toro al papá Chimimimente, a Aníbal, lo corrió aquí en esta parte. No, 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 yo estaba puro chino, no, yo usted no, no estaba bueno. Era ahí donde sea el hospital, pero yo traía capote y muleta, porque yo sí en las vías espabillado iba a Bogotá y yo aprendía, no como el llanero, porque uno de llanero todavía brincaba de frente y feo, todavía uno feo, el llanero no todavía bonito, en cambio todavía con estilo, pues. Bueno, maestro, pero un momentico que está buena la conversa, vea, yo veo que atrás hay unos cuadros, pero me gustaría que trajera la capota, la capota y más o menos un estilo, que nos hiciera aquí un estilo, ¿cómo era que se hacía la, claro? Con la ruana. O con la ruana, traiga la ruana. No, eso tiene a mi hijita, yo no sé dónde estará. Sí, más o menos, por ahí que la tenga acá. Lo tengo acá o lo tengo en el fondo, pero yo lo tengo acá. Claro, familia. Bueno, a todos los televidentes que en este momento nos están viendo, estas historias son muy bonitas, ¿sí o no? Estas historias hay que escucharlas a los antiguos, porque los antiguos son los que nos enseñan a los llaneros de hoy en día, ¿sí o no, familia? Así es, don Pia, ¿no? Y viendo que esta gente se conocía hace mucho tiempo atrás, que... Está reído. Yo dije, ¿quién sabe estos carajos en cuántos parrandos estarían juntos también? Y al toro se venía. Uno es más ancho de acá que de aquí. Es más ancho de acá. Claro, para poner usted la barriga a un toro. Entonces usted, esto y el pase se miran bonito, ¿ve? Usted hacía esto. ¿Toro? O cogía la muleta, que era la que ponía cortica, uno hacía así. Toreaba el toro. Pero no de frente, no poner uno de frente. El llanero lo usa así. Entonces a mí me decían, ¿usted es porque esto haría muy bonito? Claro, porque yo había cogido lo de los toreros, los maletichas que eran en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, yo toreé un toro. Aquí, un toro encerado. Muy bueno. Yo bochinche me tenía miedo que yo chino. Y bochinche fue a torear ya después de viejo. Él no fue un hombre como yo que nací con esa cosa, ¿no? Que eso tiene uno que nacer. Usted mira un toro plantado allá, a usted le da miedo con esas puntas. Pero si usted es como el músico. Usted vea que el músico es porque le gusta. Así era yo. Yo le decía, papá, lléveme donde don Julio Fernández, que me enseñe a torear. Que yo sabía, oía que don Julio Fernández, porque yo estaba un niño. Toreaba a mis hermanos con las ruanas y los enlazaba por aquí, los tallaba y me pegaban por ellos. Bueno, un día mi papá, ya hombrecito, ya grandecito yo, no sea huevón, el torero nace, pero no se hace. Me contestó. Yo quedé loco, el torero nace, pero no se hace. Yo quedé. Yo que iba a entender esa palabra, yo no la entendí, la entendí después de hombre. ¿Estás pensando? Claro, sí, claro. Después que yo entendí que sí, que tiene uno que nacer con esa cosa, porque si no, eso... A mí ahora me dicen eso, que por qué yo que toreaba tanto, me dicen, usted que toreaba tanto, que no enseñe a sus hijos. Más bien el chofre sí buscó a... pero entró a la universidad y no. Ahí viene, el torero nace, pero no se hace. Y tiene que sentirlo, porque eso. Dice, lléveme donde don Julio Fernández, me contestó eso. Que el toreo nace, pero no se hace. ¿Y qué? Que él le estaba contando de qué otra cosa. Ah, del toreo. Toreé, toreé ahí cuando Aníbal Méndez, él no me conocía ni sabía, yo aquí no conocía ni nada. Llegué y llegué como chinche con muleta y capote, bueno. Hay unos toros sumamente bravos de don Erick, un toro cuatro, cinco años, curioso, espadero, abajo. Y yo miré un toro y dijo, ¿cuál toro va a torear? Me dijo, como chinche. Le dije que ella me lo quiere quitar, como él era el que había hecho el contrato. Me acuerdo que don Julio le dijo, don Erick, encaramado en lo alto, le dijo, lo jodió el chino. Y usted casi no dejó torear el chino, el chino lo jodió, le dijo. Dijo, no, es que ese chino lo estoy, y yo abajo escuché. Dijo, es que yo el chino lo tengo, lo estoy entregando para banderillero, porque a él le gusta poner, yo me gustaba poner, hacer el estilo con banderillas y con palitos para los toros. Yo hacía eso también. Entonces yo le dije yo, ¿es el toro? Pero yo no era, yo estaba mirando algún toro encerado, pero que se escondía en los otros. Yo era muy conocedor del toro bravo. El toro se escondía entre los otros, de vez en cuando salía así. Torio, bochinche, bueno, me tocó el mío, era así. Y yo me daba a alguien y dije, brieguenme a sacar el toro encerado. Se dejó el toro encerado. El toro buscó la cerca allá y yo cogí el capote aquí en lo siguiente. Y en el centro ahí donde es el hospital, en todo el centro, era redondo el corral. En todo el centro había un pelado, como que hicieron para marcar el redondo, ¿sí? Y yo, el toro no se vino allá, cogía con la gente allá, bravo. Y yo cogí el capote, me fui aquí. Y cuando yo venía pisando, ya iba a pisar el centro, eso me lució muchísimo a mí. Pero fue suerte mía. Levantó ese toro la cabeza, me miré y se veía en ese toro. Yo me quedé y solté el capote. O lo enrollaba así yo ese toro. Yo venía, como si fuera un toro de casta. Seis pases le di ahí en un solo puesto de modelo. Uy, yo me digan el público, manito. Bueno, yo torié mi toro, pelé por la muleta y el toro da para el desplante. Todo toro da para el desplante. El que no sabe, allá en su pueblo, en Cravo Norte, me hicieron eso. Y la otra vez que fui me dijeron eso. Eso me lo dijeron aquí, allá me dijeron. Porque yo torié un toro en Cravo Norte, también puro de 17 años, 18 años. Y ya más hecho allá. Y a lo que el toro me dio pal, lo torié con la muleta. El toro da un momento que da. Para que usted, por eso no diga que el toro le hace el teléfono y le haga jodas. El toro, pero hay que conocerlo. Porque el toro lo mata a uno, lo puede matar de una cornada. Pero cuando el toro me dio pal desplante, yo le hice así. Me metí el cacho en la boca y me retiré. ¿Es un mito? Sí, es una cosa que uno tiene que conocer el toro. Sí, pero el tipo que conoce uno el toro a lengua. Yo oí clarito cuando dijeron, ese chino tiene maña. Yo oí cuando oyeron, ese chino tiene maña. Bueno, yo tenía mis toros, seguí toriando. Cuando terminé del toro, el toro cansado, porque oye, el toro está cansado. Cuando eso, sí. Se vino Aníbal Méndez con un plástico rosado. Me acuerdo mucho, un plástico rosado borracho. Yo no sabía quién era Aníbal Méndez ni nada. Yo de pelotas heridas le digo, señor, yo con la muleta aquí le dije, señor, no se le meta al toro. Yo creo que está peligroso. Ya el toro se pone que cabecea y no quite el chino. Y pues le echó la madre. Usted, los guates torean con maña, nosotros los llaneros no toreamos con maña. Y resulta que yo, si era llanero y él era el puerto limano. Exactamente, eso me dijo. Yo, sin embargo, le contesté, pues el madrazo también, bueno. Me fui atrás porque yo lo maté el toro. Le hacía así con ese plástico. Ese toro para atrás y para atrás cabecía el toro cansado. Pegó el toro la cola contra la cerca. Y le hacía así. Seguramente como miró que yo le había hecho eso, el toro ya le pasa. El toro le pasa eso en momentos. Cuando acordé hizo ese toro así, se fue ese hombre para arriba. Lo agarra en el toro. Le metía yo la muleta a ese toro en la jeta más, o sea que se lo quité. Le quitamos el toro, se lo quité yo pues y lo sacaron. Ese hombre, llevaba una cornada acá. Pero en la femoral, es que no matarlo ese toro humano. Que es donde mueren los toreros, esta cornada de acá. Mucha cornada, otro ese toro para arriba, bueno. Claro, terminamos de torear toros y toda esa cosa. Por aquí yo dormí donde, en Benjamín Perdomo allá arriba. Eso era una pica, con una linternita. Yo bailé con las reinas como hasta las 11, 12 en la noche. Y bolchincha así tomando y yo nunca tomé traco. Yo no fui tomador nunca en la vida. Me fui a acostar y yo me voy a acostar porque mañana tengo que torear. Me voy a acostar. Como a las 4 de la mañana me llegó bolchincha allá, borracho. Alvarito, Alvarito, pares, vamos a ver que el hombre se muere. Me dijo. Vamos que el hombre se muere. Ya eran los cajidos, no hay que marcar. Hasta que yo me paré, me vestí, al fin me hizo parar. Me vestí otra vuelta y me vine. Era una pica, ¿se acuerdan? Por allí, una pica así. Y una casetita de don Juan Uxevio. Ahí era la caseta. Entré yo. Esa vez yo me acuerdo que dije que el refrán que tiene de que el borracho no sé cómo es. ¿Qué yo sé? Bueno, yo llegué. Y mi arrime lo tenían como en una camita como con adobe, con una colsonitica encima, afuera así, con unas velitas y lámparas. Porque aquí la luz la dejaban como hasta las 9 de la noche, la plantica. Y se acabó así. El resto lamparitas y la gente bailando así, pero bueno. Yo llegué a donde estaba el hombre. Cuando llegué allí al cañito, oí los quejidos del hombre. Ay, ay, ¿a qué sabe ese hombre, hermano? Bueno, llegué y me paré. Llegué el hombre y me miró así con la idea. Ay, chino. Ay, chino. Usted sí me dijo que no me le metiera al toro, chino. Mire cómo le olió el toro. Me conoció. Me conoció porque yo no conocía a él. Don Félix Delgado, el papá de Adelato del Rosario, pagó un avión grande que venía en esa vez, me acuerdo. Hasta aquí llegó el avión y aquí lo pagó todo para Villavicencio. Y un primo de que no he podido, hasta el día de hoy, no he podido saber qué era ese señor de Aníbal Méndez. Salió un toro barcino que me tocó a mí, un toro malísimo, sumamente bravo, que le ponía la muleta ahí. No, se me llegaba ahí y cabeceaba y no. Y le vestía a la gente, pero los toros malos que no chocan. No le puede uno sacar partido al toro. Y le tiraba a la gente así en encaramada. Entonces llegó el tipo y lo agarró por el cacho. Y el familiar de Aníbal. Lo agarraba por el cacho y el toro cabeceaba así. El hombre medio borracho, tal vez yo tenía la muleta así cerquita. Regando a sacarle partido al toro, pero el toro no me dio. Y yo no sé cómo lo bajaría, hermano. Lo bajó, le agarró y le dio parte. Lo corneó por el puro. Lo botó así. Yo no he podido saber, a este no me han dicho. Le digo yo, bueno, esa vez el hombre se murió, que yo nunca pude. Don Félix Delgado pagó el avión, lo hizo de un avión grande. Echaron a ese señor, a ese muchacho y a Aníbal Méndez. Y Aníbal se salvó. En la mañana tenía negro hasta aquí. Así la cornada entró y se lo paró como por aquí en esta parte. Era como morado, estaba volviendo morado. Pero no le trozó la vena, no se la picó seguramente. Ay, esa cornada la llevó a Aníbal Méndez. Y el otro yo no suplí. Después de que lo conocí. Bueno, qué bonitas historias, pero ya estamos llegando al final de nuestro programa Sabaniendo con Don Fija. Familia, don Álvaro, usted tiene historia para casi más de un mes, ¿no? Gracias por haber estado en el programa Sabaniendo con Don Fija. Usted, familia, que vino acá a entrevistarnos, que yo le agradezco. Me parece muy bien. ¿Puede enviar un saludo muy especial? ¿Y cómo le ha parecido el programa Sabaniendo con Don Fija? No, muy bonito, el programa es muy bonito. Y a la juventud, lo que dijo Alba, que no duerman tanto. Sí, que levanten a trabajar, como lo hacía uno primero, que paraban a las 3 de la mañana estaba levantado. Sí, que muchas gracias a usted, que vino sin conocerme y vino acá a hacer la entrevista. Que muchas gracias. Bueno, también agradecimiento a todos, a toda la logística, a mi familia, a mi familia, gracias. No, pues, a usted, a usted, Don Fija, por venir aquí a mi pueblo. Usted cuando me dijo, Diego, yo quiero, yo quiero venir a hablar con alguien de trayectoria, un hombre, creo yo, aquí en Atocorozal, yo una vez le dije, se lo tengo. Yo conozco un hombre de ese calibre y, pues, es conocido por muchos. Me he acompañado en otra ocasión en un programa que vine y lo hicimos acá. Y, pues, tenemos por ahí una meta programada con Don Álvaro, que tenemos que ir al propio fundo, el Botalón, que se queda, si no estoy mal, en la costa del Chile. Entonces, cualquier ratito nos vamos de romería con todos los televidentes, porque esa es la idea, que ustedes disfruten allá en casita, porque para eso son estos programas, para variar la rutina y para que ustedes tengan contacto directo con nuestro llano. Bueno, doña Alba, muchas gracias por haber estado en el programa Saboniendo con Don Pija. Tiene una historia bonita y muy pronto, por ahí, más adelantico, estaremos visitándolo otra vez por ahí. Bueno, yo le agradezco por venir por acá a entrevistarnos, a cambiar de rutina, a lo menos. Le agradecemos mucho y que no se olvide, que esté en contacto con nosotros, a ver qué hacemos. Puede ser que más adelante se haga algo más importante, más bueno. Bueno, le agradecemos mucho, en todo caso. No, Jafane, doña Alba, que vamos, qué bonito que nos reuniéramos aquí con los folcloristas y hacer un parrando, pero al estilo antiguo, como se hacía anteriormente, ¿cierto, maestro? Y podríamos hacer un programa bien jalado y para mostrar a los televidentes que verdaderamente Corozal también tiene talento, Corozal también tiene... Es llanero, es una tierra casanareña donde se impulsa el folclor llanero, ¿no? Quiero que ojalá usted en su programa se acuerde de un hombre que trabajó conmigo en Los Atos, que se llamó Plinio Martínez, que es un hombre bastante llanero y casi no lo han tenido en cuenta, pero es un hombre que fue demasiado llanero, mucho mayor que yo, y me dio la alegría que yo pude hacer lo que él hacía siendo menor, yo, al ato que llegué. Y él me hizo muy amigo mío, siendo yo un muchacho mucho más joven, pero un hombre demasiado llanero también. Hay que también sacarlo, ¿no, don Plinio? No, pero toca sabaní al hombre, toca sabaní a ese hombre por los lados de La Paz, no es que de pronto el hombre son los pasteaderos del hombre, por ahí, esa es la tarea suya, don Pija, le queda más cerquita. Sí, aquí con mi familia, a ver si nos vamos a contactar. Bueno, familia, ¿alguna vez ha tocado el cacho? ¿Le tocó tocar el cacho? Tal vez sí, en los ríos, así había en Guanapalo, pero no, era muy bueno para tocarlo. ¿Era bueno, no? Sí, era bueno. Guanapalo uno para poder, que le pasen la canola, tocado el cacho, ahí hay un cacho para uno tocarlo, sí. O la guarura, esa, la otra que hacía uno. Yo también lo usaba, sí. ¿Cómo es que se llamaba? Guarura, la guarura, sí, yo la tocaba bien, sí, yo la... Oiga, qué bueno, este era otro instrumento también que lo usaba uno, ¿no? Bueno, familia, y ya estamos llegando del programa Semento de Cotón Pija, nos vemos el próximo programa, por allá, no sé a dónde, por allá en otro vato, en otro municipio de Casanare, en el Arauca o el Meta. Allá nos vemos, familia, dígamosles todos... ¡Hablamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!